Y estamos en la mañana de... Estamos donde nos quedamos, en la masacre de pollos Sal se cogió un pollo y todos los demás le hicieron un paro Me metí con la prima del... Si estaba hecho un pollo Si era un pollo... Ratero ¿Ya empezó el episodio? Siempre vas a pasar de solo tu... Ah, me robaste mi personal Usted señor, ¿cómo se llama? Soy la araña de níquel ¿La araña de níquel? ¿La araña de quién? De níquel De níquel ¿De qué naníquel? ¿La araña de níquel? ¿La araña de níquel? ¿De níquel? ¿De níquel? ¿De níquel? ¿Tenías látigo sempa? ¡Tenías látigo sempa! ¡El látigo sempa! ¡El látigo sempa! ¡Es tipo planta! ¡Me la quitaste de la calle! Era tipo planta Pues sí, el reatazo me iba a dar en la madre ¡Es tipo planta! Me voy a enseñar lo que hace Le echó antra No me quitaste Me dejaste Lo sabrás mucho Este güey va a ser un tipo tierra Y lo que tienes que hacer ahorita tú es lanzarle un ataque tipo planta Para brillar No, no, no a la grande plata No tenemos los derechos todavía Los derechos me la p***en güey Yo quiero hablar Hablo Casi, casi, casi Por qué la gente Hace eso Era arriba Muchas gracias capitán introspección Sí, ya todos vimos que era arriba Capitán novio Sí, porque introspección es la que tienen por el culo No todos son chuches Todos chuches Que aterriza en... Arriba donde... En el techo de la hija Estaba esperando Que se pone la cara ahí Acá diciendo un gatito Arriba adelante Haber sido elegida para entrar a la unidad de fuerzas especiales neurones Así chingón Yo he probado vuestro traslado de la brigada de investigación de delitos Son órdenes directas de la unión Del hijo No podéis rechazar Unidad especial Víctimas de casos Oye prima Es lo único que va a decir ese personaje Un momento Tiene un poco de humanidad Debe suponer para ti Pero debe exigirte cierta flexibilidad Como otra vez Eres un asqueroso hijo de perra Pero te respeto por eso Te respeto por tu voz imponente Exacto Por tu épica voz Bienvenido al bosque misterioso Oh valiente emisario Que buscas despertar al soñador Misterio es lo que bunda en la isla Coppoli Me temo que te... Será imposible abandonar la isla Mientras el pejediento duerma Por cierto ¿Ya has visto la cueva del... Del rabo? Hay un chingo Hay un chingo de rabos ahí metidos Y todo al sur de la aldea Busca la llave para poder entrar El pez volador te está... Te está viendo desde lo lejos Así que no te toques Ay que... Que cosa tan rara Mi... Mi Pokémon encontró algo Encontró un último cadáver Al parecer ¿Quieres qué? Que si quieres lanzar una moneda Ah no que si quieres lanzar moneda ¿Qué? Por favor Por favor que sea Que sea una puta Pica pica Es un dedo Parece feliz Parece feliz De que arroca dinero a la fuente Deberías aventarlo todo Exacto Brifo parece que tiene un profundo interés Para la fuente Parece ser que encontró Un cuarto cadáver El asesino de personas Está cerca Con pedewo Sale como... Sale como targa de Pokémon Policía, Jenny Ice-T 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 Y el OT Y Christopher Meloni La ley y orden de Pokémon La ley y orden de Pokémon Tenemos un serio caso De Zubas en la cueva Se quedó ahí parado ese güey Nuestro testigo Un hombre afroamericano Y una negrita que no habla Pero que vuela mucho Es una negrita等 Somos los chuingos Protégenos para poder ser felices Vamos al árbol de la felicidad Va a poder iluminarlo ¡Oh! Los están matando David David ¡Oh dios David! Uno de cada tres Jej Estoy en la zona, en la zona, en la zona, a David, a David, a David, a David, a David, a David, un día el reto de llevarse a su casa la tremenda edición de Plasma para toda su familia, y en los poquitos, en los poquitos, 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 y murieron en navidad. Todo me quiere matar y yo también todo lo quiero matar, el son no lo puede matar, Alís y el rey Topo. ¡Hijo! 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 ¡Que muriera el rey Topo y su hijo! Tenía síndrome de la una. ¡Aaah! ¡Aaah! Que horrible, vas a hacer repetir la muerte del rey y su hijo durante infinito ¡No mames, no! ¡No perdaste las armas! ¡Ay, mamá! ¡A ver tu muerte! ¡La araña de Miquel! ¡La araña de Miquel! ¡La araña de Miquel! ¡La Miquel! ¡De Miquel la arreola! ¡Ja, ja, ja! ¡Miquel la arreola! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedo con tanta psicodelia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No lo quiero! ¡Ah, ja, ja! ¿Qué está pasando? ¡Es hora de que conozcas a tu creador! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Con barba, aparte! ¿Quieres que...? ¡Que alivio! ¡Que alivio! ¡Pero es Marín! ¡Que alivio! ¡Que alivio! ¡Soy Marín! ¡Ah, perdón! ¡Que alivio! ¡Ay, que mi voz! Tenía algo atolado en la garganta, pensé que no despertarías nunca Llevabas un buen rato dando vueltas Como si estuvieras teniendo una pesadilla ¿Qué dices? ¿Celda? Te llamas Ciel, pendejo No, soy Marín No, la ponen a estar rápido Estás en la isla Cajolito Cajolito Estoy en la isla Lola Y Tarín Espero que te sientas bien Por cierto, yo soy Tarín, digo Mario ¿Tú eres Mario? Mario, digo Tarín ¿Qué? ¿Cómo sé tu nombre? No te lo esperabas, ¿verdad? No, de hecho no, me espanto un poquito Ah, chingatoma, ve Eso es como un Eva chiquito Activa la cadena astral Medidas de contención ¿Por qué hablo como hombre? Te tienes que comprometer Con esa decisión Creativa Ahí están las cadenas astrales, boom Esclavos Eso, realmente Ese giro de culito ahí Ahí está Ahí está la clave El giro de culito ¡Ay, perro! Y con cinco segundos ¿Qué hacía? ¿Pelía fiado? Le decía a su papi O sea, le decía a su papi ¡Piedra, mierda! ¡Eso es el mismo de tu verga tierra! Oye, oye, güey, funja Creo que eso va en serio Es el último Esta última bola de nieve Tenía un clarinete Primero el logotipo Habla Bayoneta Matuno Ya has sido seleccionada chingada Sí, pero no vienen de la cantera ¡Déjame a mí! Son dos agentes que acaban de entrar en la brigada ¿Por qué hablas así? Porque, verás, tengo un pen entre las piernas Son los hijos del Capitán Maddox Los dos huérfanos que adoptó en su día Era su cumpleaños Mira, compra huérfanos Ahí está Tu vina He visto los resultados de sus pruebas Y, sinceramente, están muy por encima de los demás candidatos Qué bueno que hay niño y niña, ¿no? Para que sea inclusivo ¿Qué? Que fue muy bien ¡Ay, yo pensé para que se reproduzca en su ganado! Manos hacia arriba ¿Ha sido, aún estando, Javi? ¿Cómo lo podría? ¿Es una cita? ¿Por qué sí? ¿Estás invitando a salir? No Yo ya me salí Oye, ¿ya llegaste a la mitad? Sí No Al intercío ¿Ha sido, aún estando? No, nunca ¿Qué quiere decir conmigo? ¿Te gustaría invitar, que te invitara a uno? ¿Nunca dijiste? Regala a mí, ¿no? ¿En serio? Ah Es hora de que conozcan a su creador Y si le metamos la lonchera, hagamos la prima ¡No te metes con los del norte! Es cuando son intuitivas como las madres de los Power Rangers Sí, la primera lo agarran y ya les hablan el bailecito y todo Oye, Shikui Shikui ¿Por qué tienen que bailar? Super Sentai ¿Eh? Uy, perdón Uy, perdón Super Sentai Iniciando protocolo de mamadas Fuego Ranger Sí, Fuego Ranger está marchito Banqueros de poder Unidad estabilizada Mira, tenemos a nuestro perrito Corua Uno con piernas y otro Bayonetta Y Capitán Falco Tonto ¿Qué le parece mucho a este juego que también los jugadores de Sega Conocen los que tuvo de... ¿De... ¿Balky? ¿Balky? Bayonetta ¿Balky? ¡Ajá! ¡Ajá! Ese árbol se acaba aprendido por la... En memoria a la masacre de los Popis ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Por Paco! Güey, estaba Pedro el de Conta ¡Paco! ¡Pedro! Eso ya se fue ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cuál fue el primero? Con la colita ahí a los amarillos Solicito novia discapacitada Entre más coja mejor ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hablo Diego Estuvo muy escudo No, ¿qué? No lo puedo tocar Tengo que... Me está... Me estoy entretentilando ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es hielo! ¡Tátalo bonito! ¡Ja, ja, ja! ¡Porque es Seal! ¡Aaaaaaaaaaa! ¡No es Seal! ¡Seal! ¡Seal no es hielo! ¡Pero es Seal! ¡No es Seal! ¡No es Seal! ¡No, no eres con tu pene! ¡Es agua! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué me pega a mí? Porque sabe que lo ama ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Sus colitas son dos... Son dos cosas para aplaudir Son dos cosas para aplaudir Son dos cosas para aplaudir Son dos cosas ¡Ah! Eres lento ahora Eres lento No, con su pene no Sí, le acabo de recibir un reatazo Si atrapamos un cirro vas a llamarse algo Tienes que empoderarte Con monstruos en la isla El emisario del despertar Ha cuidado Ha dicho que busques al pecesote No, es que estoy medio crudo ¿No ves estas ojeras? Llega a la cima de la isla Estaré esperándote En el bosque misterioso Es despertar al pejeviento No mames, ah no, sí Déjalo penea No, déjalo penea No te lo comas No, no, déjalo poquito Deja el poquito Deja el poquito Deja el poquito Vamos José No, 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 no Deja el poquito 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 mi chenaco Déjalo, déjalo Esa Navidad Más de 55 pocos Deja el poquito Ahí va Ahí va el culero Ah no No me saltó El siguiente va a ser tuyo Seguro hay uno de Sonic Aquí te vamos a ser feliz Sonic by Sonic Él le gusta la despacito Una de Ellie, Ellie Billish Billy Ellie A mí me cae bien Billy Ellie Acabo de publicar una foto Con una chamarra Me vas a perder Pero es para mí Dice camina No corras Camina Uf Ah que mal Eso si lo prendió Muchos negros Vamos a desayunar Nos deshablan, ¿no? Vamos a desayunar Esa es la canción Con la de conocido Su esposa El policía lisiado A su esposa En Family Guy Mira el corazón roto En un círculo A su esposa En quien se nos le foot A mi han hecho Las enfermeras Que poco Se me llenó En el otro En el otro Él no quiere En el otro Opa De una Y que no está ¿Quieren algo o se les perdieron? ¿Quieren algo? Le pusieron acento, ¿eh? Nos pidió que viniéramos a verte. Papá, papá nos pidió que vinieras. Oye, papá se fue. Oye, creo que yo no te cambié nunca los pañales, así que no me llames papá. Me llamas papacito. Seguro que el mismo G puede daros las instrucciones perfectamente. No hay nada que puedo enseñarles yo que él no sepa. Nadie es Alicia. ¿Javi? ¿Sabes que hablo en español? Javi, sé Alicia. Supongo que sabéis que se preocupa muchísimo por vosotros, ¿verdad? Por vosotros. Alicia, habla bien, hija de tu puta. Si eres mexicana, no hables como española. Estoy hablando bien. A ver, espérame, estoy hablando bien. No, no, a mí me hablas como... Trabajar con vosotros va a ser... Cállate de la niña. No, no, cuando sea el turno de hablar... Ok, ya, cari, cierre la boca a los dos y denme un besito en la boca. Ya, pues... Ya se voltea. En esta boca, dice. No mames, ¿qué estás haciendo, cariño? Pues no, es que estoy colpiando el topo. No, me deja. Tienes que rescatar al rey hongo. Ah, por fin, al rey topo al hongo. Pero yo no topo al hongo. Lo siento, topos. Qué malo. No, dispara a los hielitos. Mario se tampó malo un mapache, Mario Tanuki. Yo no tengo un sueño más loco. Yo era un mapache, se hizo normalísimo, pero... Hijo de puta. Fue un sueño de ramas divertidas. Mira, llegué cuando parcasaste, entonces... Si pudieras elegir un capítulo como tu favorito, ¿es un mapache? Yo creo que sería el de... La leyenda de Seattle, obvio. No, yo creo que sería el de... Me gama. El de... No, este... El de... No, este, este, güey. Este... Ah, no mames, su nombre, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama su nombre? Ah, no mames, no, este, güey. Este... ¿Cuál? Ah, no mames, el de... Ah, este, el play, este, güey. Este, este, chingón. El... ¡Pedolobo! ¡Pedolobo! Este pendiente, güey. ¡Chinga tu madre! No, pues yo creo que... Aquí está, parece que has recojado muchas... ¿Recogido? ¿Recogido? ¿Recabado, güey? ¿Y recogido es, güey? Y le he recogido muchas fiestas. Parece que has recojado muchas fiestas para la boda de tu prima. No me han provocado sus fiestas. ¡Ya se le... ya se le perdió! ¡Una mascota! ¡Vuelvela a sacar, güey! Es que creo que tiene un tiempo útil. Creo que se está cargando su... No, creo que lo guardé y ya no sé cómo sacarlo. No lo vuelvas a meter. Eso dijo ella. Sin lavarlo, déjalo adentro, déjalo adentro. No, ni te molestes, déjalo adentro. Yo hago todo, ya. Gracias, ya. Dios. Salva que te plato de esto. A ver. ¡Salta! Tal vez si dejara de picar en el culo, tal vez lo podría hacer mejor. Scorpio dorado, puto. A la gran de plata. No, mi movimiento especial se llama la Scorpio dorado. ¡A este cabrón! No lo demandaron. Sí, es donde haga con chupulo. A mí nadie me demanda aquí. El chupulo saca una pinche garrota y te pica el cabrón. No, no, no. Es un ataque especial. No, no. No, eso lo hago por un poquito. Ese es el albatros dorado. ¿Te lo comprarías? No. ¿Por qué no está hermoso? Tampoco se ve. No es la gran cosa. Híjole. Ahí está. Te lo robaste. Sí, güey. Vaya. Te salió gratis. Te sientes orgulloso. Maldito mexicano. Pesando de la frontera. No, no, vuelvas a entrar, por favor. Oiga, señor. Pues mejor Jedi es Obi-Wan. Claro que sí. Obi-Wan derrotó a Anakin. Así, mira. ¿Quién es el mejor? El mejor Jedi. Obi-Wan. Luego, luego se le demuestra y le dijo. No saltes porque te voy a cortar tus patas. ¡Ay, lechoso! Y Ana, ¿quién dijo? Ah, que no. Así fue. Así fue. Así acabó. Era mi perrita. ¿Qué pasó, Scorpión? Y el nuevo señor alazán. Y yo, sí, porque me dice señor. Dios. Beto ante todo, ¿no? Sí, señor. Suce la... ¡Ah! ¡Toma! Es como si esta señora lo hubieran atropellado. A una señora que la atropellan con el carrito de la despensa. Así gritó. ¡Ah! 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 Y la otra señora que atropelló a la otra. ¡Vean esto, señor! ¡Ay, sí! ¡No sé! Hay pelas de señoras, ¿no? ¡Vienes de Rukas! ¡Bienvenuda! ¡Abo, ven! Y se mueren. ¡Ah! ¡Ah! Son como las de Ghost Rider. ¿Por? Ah, no. Son cadenas, ¿no? Cree que iban a partir el Rider a la cara. Ah, ok. Ok. Pero no sé. ¡Ahora! Aquí hay que ponerle el tema de One Punch Man, ¿no? ¡Ay, no! ¡Tururururú! ¡Lo hemos logrado! Mario, ¿tienes una invitación extra? ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No puedo creerlo! ¡Te has subido! ¿En serio, señor? O sea, ¿usted se dedica a esto? ¡Ah! ¡Oh, demonios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Caxi! ¡Me las tomé muy frías! ¡No! ¡Caxi! ¡Tenémoslo! Yoda por su pantalla en CG a encontrar al viejito en el otro video. Sí, pero no se vale, porque fue así, Yoda no hizo nada de eso. Así que no es el mejor Yoda, fue la computadora que hizo eso. Yoda no hizo nada. Así, nada que digo... Obi-Wan hizo todas las escenas. Sí, ¿te acuerdas? Saltó, me lo meto a tripe y desmierdó. Este episodio se va a llamar Astral War, se puso en el 3, se limpia y contraataca. Sí, exacto. ¿Verdad? Murió, destripó todo así. Qué bueno, porque no sé cómo chingados avanzaron en el nivel. ¡Aaah! ¡No me hagas de comer estos dos pendejas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no me hagas de comer estos dos pendejas! Pero el mejor sigue haciendo preguntas. Él es el alacraco sin nombre de mal. ¡Ay, yo tengo sabias! ¡Me hagas todo! ¡Me hagas todo! ¡Me hagas todo! ¡Qué serio! ¡Pinche, pinche nido de alimañas aquí! ¡Me hagas las grandes arañas, güey! ¡Me hagas todo! 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 ¡Esto estuvo cortito! ¡Saca un smash! ¡Saca un smash y te rompo mi madre! Te va a lo de smash en la nariz. ¡Smash! ¡Smash! ¡Se va a escuchar smash en tus nalgas! ¡Smash! 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 ¡Vale! ¡Toma la medalla! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí, ma! ¡Se cuantó un chico solo muere de arriba! ¡Ja, ja, ja! ¡Que has ganado! ¡Toma! ¡La medalla vagina! ¡Para que todos sepan que está húmeda! ¡Exacto! ¡Porque es... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dura! ¡Como la verdura! ¡Porque es húmeda como tu hermana! ¡No es cierto Pikachu! ¡Mastre! ¡Ay Pikachu! ¡Pikachu! 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 Es un cerdo Y aprendes caldar Tocas en Mario A la cara ni dígame esto ¿Qué opina? ¿Qué opina de Biggie Son? Son unos buenos Son unos buenos muchachos Pero no las van a pelar en el espacio ¿Cuánto le pagaron? Vamos a llegar con los de Biggie Son y voy a decir A ver las manos, voy a decir, uy no están muy chiquitas Para pelarnos la verga Así les vamos a decir Ya nos revieron El próximo algo de octubre Y se metió Con la pala en la mano No bromeaba Cuando dije que tenías que barba Me va a empinar Ahora sí Ahí te va la verga Muerto, cul Me va a matar el chile Oigan la musiquita Intentar guardar y salir Está creepy Ay, nos vemos en el chile ¿Nos vemos? ¿Sí? Pues es que no hizo nada Entonces Vamos a esperar Entonces voy a borrar todo este capítulo No, pues pueden hacerlo sin problema Pues no se me ocupa No estoy llorando Solo tengo Solo a veces tengo sentimientos Todo lo que hablo No tienen por qué Tratarme feo Solo tengo sentimientos O sea, no debería decir que sí O sea Pero tampoco quiero decir no Así que estoy por abajo Así como te gusta Cachadito ¿Qué es eso? Una hamburguesa Se llama Pepe Y bueno Se llama Pepe Y es de Conta A ver, échale por la cosa Y si lo vas a matar Haciendo ellos No, o sea No, Dios No No mataste Todo el puto con la coca Mataste a Pepe De Conta Y ve de Wong Luchando por el mundo Con mi quimera Salvando Al mundo De la destrucción Con el poder del amor Conocer Los valores que aprendimos Yo no creo otro power Conocerás a tu creador Es lo único que dices de yo Y luego te encontrarás Hablar haciendo popón En su nuevo mañana Sueño remasterizado Yo solamente quiero amarte Yo no me caigo olvidarte Esa es la mala Te hace mal Astral Chain Astral Chain Hay que dar un sentimiento Atrapaluzas A mí me dicen la mala Astral Chain Remasterizado Remasterizado Región 4 Kai Coma Oh otra morsa Toma esto Y ahora bésame Déjame meter Mi colmillón No pero le dijo algo así como A tu compañero ¿Qué es el pájaro? Si Los huevos de la morsa Nos vemos en el siguiente episodio De fenómeno De los huevos de la morsa Y la morsa Se encargará I am the Eggman I am the Eggman Golpeos Ay 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 Está bien perro Espérate pinche foco Atrabancado También tú no mames No hijo de Deja de tragártelo No 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 Uno Cinco Cuatro Tres Dos Vamos Salta Hijo de tu puta No te robaste el corazón Y ya no te vuelvas a meter Eso le dijo él y él dijo Gorda, gorda A partir de este punto en el juego ya nadie le va a decir sea, le van a decir ladrón ¿Es en serio? Rompe, rompe, rompe Toma toda la medicina ¿Dónde? Rompe, rompe, ahí atrás hay otro cabrón Tu perro es igual de pendejo que tú No, puta Javidú, tu perro es igual de pendejo que tú Ya, ese es el final Ya, ya, ya Bienvenido de nuevo Muchas gracias a todos Y suscríbanse al canal Se diviértanse mucho Cogiéndose un pollo atrás de un árbol Y el otro quiere que no lo avisar Pero no, no Se enojaron los pollos Que es que empezó a entrar de la tienda La tienda, la tienda La tienda de Zelda De Seale Y cómo se va a enojar a un pueblo No, 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 no Invertame los pollos Pues sí, pues es que Pues sí, pues es que Bueno, pues ya Bueno, pues ya Se acabó el piso ¡Ah, qué pedo! Esto es un invitado De mi casa Ahí está el juego Nos vamos hasta el siguiente episodio Entonces tal vez Yo he jugado Y recuerden suscribirse, darle a la campanita Porque si no me dan la campanita, no se suscribieron No, no quiero decirlos Pero si no le dan like se mueren Y esos niños chinos que trabajan editando los videos Van a morir de hambre Porque viven de los likes que nos den Entonces pues, imagínense Y ven los cenotops, los cenotips Los cenotaps y los cenotubes Y los cenotes de Javidoo Y el Kakarot Nos vemos en el siguiente Capítulo Yo creo los de Pokémon Los de Pokémon Todos son una Erosión En este mundo Lo vamos a disfrutar Es que ahí es un salto más alto Un salto de fe Bye Bye ¡Suscríbete!